Bueno, en principio nos queda claro que una formación académica sólida trae necesariamente mala educación y también que el preocuparse por la historia del país es una pavota, batalla personal. Señor Ministro, vamos a ir a tratar de entender esto en principio. Hay una suma de decisiones del gobierno que conducen a estas medidas y hay paralelamente, o quizás desde antes, una campaña. Quizás si nos explicas primero cómo es este panorama, podemos ir a avanzar sobre las medidas concretas después. Sí, la verdad es que me quedé azorado, no había escuchado la parte de pavota, desagradable, desprecio a los periodistas. Yo que vivía esa situación, les puedo decir, la verdad es que un periodista, de los poquísimos que había, debía haber seis, con toda la furia. Siete, ocho. Bueno, uno cuando me estoy retirando empieza a decir, y el dólar blue, y el dólar blue. Y empezó a los gritos, así. Y la verdad es que en ese momento volví, hice ese comentario, pero no dirigido ni a ese periodista, ni a la sala de periodistas, porque la verdad es que era una concurrencia muy magra, sino básicamente a quienes nos estaban escuchando. Porque nosotros estábamos haciendo un anuncio junto con el jefe de gabinete, que consistía justamente en algo que paradójicamente aquí se vio, era algo de lo que marcaban como los errores más grandes del gobierno, etc. Hasta hace muy poquito. Ahora, haber hecho justamente eso es el error más grande del gobierno y va a llevar a un desastre. Pero hace muy poquito lo que decían era que la inhabilitación para la compra de dólares para tenencia era el gran desastre, esto formaba los mercados paralelos, y no sé qué. Hoy, yo creo que, después me fui y me retiré a ver un poco cuáles eran las reacciones de los medios, incluso los medios irrespetuosos, ¿no? Porque decir que, yo la verdad que más allá del cargo que ocupo, decir que pavote, desagradable, no sé, la verdad es que ya es un nivel de grado de agresión bastante fuera de lugar. Yo no había visto el informe, fuera de lugar. Creo, Axel, además que la frase no es demasiado enigmática, quizás tiene una buena vez explicar por qué son los mismos que tenían el 1 al 1 que los que lo quieren a 13. El comentario fue este, porque nosotros estábamos anunciando que a partir del día lunes, como efectivamente va a ocurrir, se va a volver a habilitar la compra de dólares para tenencia por parte de los particulares. Y la verdad es que era una noticia que para nosotros, bueno, hay gente que la ha tomado de modo favorable porque efectivamente quería comprar dólares, se veía impedido, tenía el poder adquisitivo, y no era de este grupo de enormes especuladores, grandes fortunas que justamente llevaron a tomar la medida. Entonces, ante esta situación, se estaba haciendo ese anuncio. Y ahí empezaron, bueno, con lo de siempre, porque es una cantilera, y el dólar blue, y la inflación, y bueno. Entonces, yo regresé y dije efectivamente eso, porque la verdad es que es raro, y ocurre lo mismo con los precios. Han instalado de una forma informativamente aberrante, me parece a mí, que el dólar en la Argentina es 12 pesos, 13 pesos, 11 pesos, que ese es el dólar significativo, que eso mueve los precios, que eso mueve la economía entera. Lo han venido instalando muchísimo tiempo, es un dólar, decimos nosotros ilegal, no porque querramos calificarlo, sino porque es ilegal. ¿Qué quiere decir que es ilegal? Que el que lo vende no te da un solo papel, no tiene un papel, opera en la calle, es una transacción. Independientemente del que lo compra, el negocio ese, que es un negocio que les ha traído a unos pocos realmente ganancias muy importantes, es un negocio ilegal. Yo me acuerdo cuando en 1999, 2000, cuando fue el ataque mediático al gobierno de De La Ruga también, que tuvo claramente momentos donde ponían la cuestión del riesgo país, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ahora lo estaban haciendo con el dólar blue, pero el riesgo país con todo es un número que se saca en base a los bonos de Estados Unidos contra los bonos argentinos. Es objetivo, este dólar blue nadie sabe cuánto cotiza, porque como es ilegal, nadie sabe cuánto cotiza. La verdad que yo no me quiero poner a discutir la cotización, pero sí pasó, porque le ha pasado a gente conocida que fue a ver y no estaba lo que decían en los medios estos, informaban en los medios estos. Entonces estaban con que el dólar estresa. Entonces yo fui a decir eso porque había un montón de economistas que habían estado, y yo lo estaba oyendo, diciendo que el dólar en la Argentina era 11, 12 o 13 pesos. Y eran, no es un eufemismo, son los mismos que defendieron la convertibilidad rajatabla. La defendieron, diciéndole a todos los argentinos que el dólar era 1 y que era la situación más estable del mundo y que no había ningún motivo. Y lo mismo, esos mismos economistas no le avisaron a la gente un mes antes, 15 días antes, que todo se iba al demonio, como efectivamente se fue. Le dijeron la convertibilidad está para quedarse, es muy sólida, hay reserva. No se daban estas discusiones, estaba todo básicamente bien los economistas del establishment. Que ahora dicen que todo está mal porque el dólar tendría que estar a 13. Entonces cuando nosotros fuimos a hacer algo que la verdad que no se esperaban, por eso hablaba de cuando me puse a ver la televisión, no se lo esperaban, porque lo que se esperaban era seguir con la bicicleta financiera que armaron y al mismo tiempo con esta campaña de, ahí vimos alguno, ¿no? El dólar, el dólar, el dólar, el dólar, a 13, a 13, a 13. Entonces esto estaba generando un clima realmente muy enrarecido donde todo el mundo, y sí, plantaba la incertidumbre que no tiene que ver con las políticas del gobierno, tiene que ver con una campaña mediática muy fuerte y con la desinformación permanente. Y por detrás de eso, ni la ingenuidad, ni la confusión, ni los problemas conceptuales. Intereses muy claros que se han beneficiado muchísimo. Si no hay ignorancia alguna. No, no, no nos dejemos engañar. Veamos la verdad entera. Hay intereses concretos. Nosotros también, en el marco de la medida que se anunció, dijimos lo siguiente. Yendo para atrás. La verdad es que cuando se, en 2011, en el entorno de las elecciones presidenciales, hubo también una campaña muy fuerte, recordarán, porque incluía también que el gobierno iba a perder las elecciones con esa clarividencia que tienen. La presidenta es reelecta con 54% de los votos, ¿no? Pero decían muy poco antes que iba a perder, que estaba destruido, que el gobierno no... Pero también venían con esto de que se iban a abrir las cajas de seguridad, que se iban a confiscar los depósitos, que había que sacar los dólares, que iba a haber una mega devaluación, pero porque la quieren. Y en economía hay algo que es bastante difícil de entender, en principio, porque parece cercano a la cuestión de que las opiniones dirigen los hechos económicos. Pero lo cierto es que en las variables financieras hay mucho de eso. Si todo el mundo piensa que el dólar razonable, normal, de equilibrio, y todos los grandes especialistas, expertos, tapas de diario, dicen que tiene que ser 13, cualquiera que tenga algo que se vende en dólares, o cualquiera que vaya a comprar algo que está puesto en dólares, efectivamente piensa que si la cotización no es 13, es muy baja. Entonces si tiene bienes que se venden en dólares, porque se termina convenciendo, ¿a quién le va a preguntar cuál tiene que ser el valor del dólar? Entonces esta campaña fuerte de decir que ese dólar ilegal era el dólar normal que tenía que tener la República Argentina, era la campaña devaluatoria que estaban llevando adelante, de hacer una mega devaluación, de forzarla. Por eso cuando decían, se viene el Rodrigazo, que lo dijeron una y cien mil veces, yo creo que eso encierra sus propias intenciones, son las ganas que tienen. El Rodrigazo fue una devaluación de 719%, eso fue el Rodrigazo. Después la del 81, 226%, la del 89, 2.038%, la del 2001, 214%. Pero no es que lo ven, lo quieren forzar. Ahora en economía pasa esto de las profecías que autocumplida, y los efectos manada, todo esto es teoría económica incluso, pero lo puede entender cualquier persona. Yo siempre pongo el ejemplo porque es de teoría bancaria. Cuando uno deja su depósito en el banco, el banco no va y lo guarda bajo siete llaves, lo presta. Entonces, todos los días, el banco no tiene la plata para responder a todos los depósitos juntos, de todos sus ahorristas. Con lo cual, si el diario de la mañana dice, tal banco va a fundir, y la radio dice, tal banco va a fundir, vaya y retire sus depósitos, y la gente le hace caso, el banco funde. Y la verdad que podría pasar absolutamente nada. Y esto de decir, el dólar tiene que estar a 13, viene después acompañado por maniobras especulativas muy concretas, que buscan que eso ocurra, que todo el mundo que tiene un bien que puede vender, no lo vende si no es con un dólar a 13. Y todo el mundo que quiere comprar un bien importado, como piensa que se va a ir a 13, va y lo compra. Entonces, han generado un caldo, digamos, especulativo, de incertidumbre, plantando esto, que es un interés muy concreto, porque sabemos muy bien en la Argentina quiénes quieren que el dólar esté a 13. ¿Qué problema hay? Le oía el otro día la Ministra de Industria. El problema es que con un dólar a 13, alguien se llenará de plata. Pero acá no hay empleo, no hay producción, no hay salario con un dólar a 13. Porque recordemos que la devaluación de 2001, que fue la devaluación del neoliberalismo, como todas las anteriores que nombré, esas que tienen que ver con el sobreendeudamiento, todo lo contrario de la situación actual. Pero esas devaluaciones pulverizaron el salario de la gente. Lo pulverizaron, pero fueron devaluaciones del 200%, bueno, un lapso muy corto con aumentos, bueno, conocen ese. Pero ese es el caldo que quieren armar porque desean que eso ocurra. Porque además hay intereses políticos, saben que esas medidas, si se toman o se esfuerzan, implican prácticamente hacer un colapso político también de la Argentina. Entonces se suma la intencionalidad política con determinados intereses económicos y se empieza a fogonear, a fogonear. La gente abre el diario y dice el dólar tiene que estar a 13, el dólar tiene que estar a 13. Y la verdad es que cuando se toma la medida en 2011 de no habilitar la venta para tenencia de dólares, era en el marco de una corrida. Porque habían armado este mismo marco, como lo armaron muchas veces, yo tengo acá, si después quieren, la lista de las corridas que se armaron durante nuestros gobiernos en estos 10 años. Porque hubo corridas, lo que pasa es que el gobierno actúa ante esas corridas con diferentes medidas. Y las detuvo porque ninguna forzó una media de evaluación y ninguna de esas medidas obligó al gobierno a cambiar sus políticas. Porque después vienen las baterías de políticas que ellos dicen que hay que aplicar para evitar esto. ¿Y cuáles son? Bajar el gasto público, o sea el ajuste. Bajar los salarios, o sea el ajuste. Bajar el crédito, o sea el ajuste. Y eso genera desempleo, recesión. Y ese es un país, convengamos, que a los 40 millones de argentinos los deja fuera. Pero hay unos pequeños grupos minoritarios que se benefician mucho. Axel, si me permite una pregunta, o Ministro, me permite una pregunta relacionada, por supuesto, con el análisis que está haciendo. Y en base a que leí una respuesta suya a una entrevista en el diario Página 12. En un momento dado usted dice que el gobierno, el Estado, tiene las herramientas necesarias para resistir positivamente, digamos, estos embates. Aparte de la enumeración, que después si tiene tiempo, de la enumeración de distintos golpecitos que hubo en los gobiernos kirchneristas. Y mi pregunta es, en esas herramientas que hay, y en base a que usted ha dicho que los medios están fustigando, fogoneando esa devaluación, los medios y otros intereses de esos medios, si el pueblo, frente a esa instalación, es receptor, adquiescente y resignado, y si figura como una de las herramientas positivas de reacción frente a eso, después de que usted acaba de decir, que esas políticas llevarían a ese mismo pueblo a la inacción, al abatimiento de todas sus conquistas. Sí. A mí no me cabe ninguna duda. Nosotros, lo que pasa es que ese poder económico y ese aparato mediático de resonancia, la verdad que tiene penetración. No hay que negarlo, tiene penetración y es una tarea permanente. Además hay un elenco estable, porque decía recién, son los mismos, que parecía que el 1 a 1 era el valor del Lola. Y después eso se liquidó adelante de nuestros ojos, con toda la fantasía, la carroza se hizo calabaza y resultó que a la Argentina no le había ido tan bárbaramente bien, aplicando todas y cada una de las recetas de la ortodoxia. Y obviamente me parece que igual el pueblo aprende, porque de hecho yo creo que se ha defendido durante estos dos años, que ha sido el pueblo, por supuesto que ha sido el gobierno, pero ha sido el pueblo que ha votado este gobierno, pero más que ha acompañado estas políticas y que las conquistas, son conquistas de los trabajadores, de la gente, y no sé si va a ser tan fácil arrebatárselas. Por supuesto que el generar un golpe económico, como se lo llamaba lo de Alfonsín, genera condiciones de docilidad, como lo hace el desempleo, que es el clima de negocios que tanto les gusta muchas veces, que es una clase trabajadora poco organizada, un pueblo que demande poco, y entonces estas políticas suelen avanzar. Nosotros por supuesto que trabajamos en el esclarecimiento, pero yo veía, decía, porque me llamó la atención mucho, terminamos la conferencia, nos fuimos con Capitanich, estaban ahí los televisores en jefatura y pispiábamos. Y al principio dijeron, bueno, sí, se permite la venta, como buena noticia. Y después al rato dice, con limitación, la misma, con limitaciones se permite la venta. Después empezaron a decir, no se va a vender, excepto algunos casos. Y mientras tanto, uno los veía en tiempo real, buscándole el pelo al huevo, como se dice, cómo criticar la medida. Y rápidamente encontrar, ah, esto va a generar una hiperinflación. Esto va a criticar a los pobres, claro. Ahora están con que esto se va a ir a precios inmediatamente, entonces, y a salarios. Entonces, uno, la verdad es que es difícil, porque pónganse de acuerdo, muchachos. Hace un tiempito decían que lo que había que hacer, el error era no habilitar la venta determinada para tenencia. Ahora, el error es haberla habilitado. Recuerdo cuando la Presidenta dijo el otro día, antes porque aparecía mucho, ahora porque desaparecí. Decía que el uso del término no era para nada la reaparición, como un cambio. Lo mismo viví yo con el tema de la autorización para la exportación de una parte de la cosecha de trigo, con muchísimo cuidado, para que no afecte el precio interno de las harinas. Que estaban pidiendo y pidiendo por los suplementos ahí del campo y por lo que habilitáramos la venta para exportación. Cuando se habilita, está mal la medida. Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Porque no hay una discusión. Hay una contradicción permanente, pero no producto de mentes conflictuadas que estén viendo si está bien o está mal, sino con una intencionalidad de decir que todo, hace años de años, que todo lo que hace el gobierno para determinados economistas y para determinados medios de comunicación, todo está mal lo que hace el gobierno. Y lo que le pasa al pueblo argentino también está mal, aunque no lo haga el gobierno. Todo está mal, todo está tremendamente mal. Y eso, obviamente, yo creo que ya fue, y este programa ha contribuido mucho a eso, ya fue denunciado y fue puesto en evidencia, porque no puede ser que esté mal la medida A y esté la medida mal no A. Estén mal las medidas que ellos mismos piden. Porque uno decía, no, la medida puede estar bien, pero hay que ver la implementación. Entonces, digo, nos vamos a tener que callar como hacen estos tipos, mintiéndole. Escúchame, no, digo, antes de pasar las preguntas de mis compañeros, estos anuncios que están haciendo todo el tiempo, estas medidas del gobierno perjudican a los más pobres, esto genera más inflación. Esto, digo, si podés dar un panorama de la relación que hay con ese tipo de cosas y las medidas, y después os dejo el ministro en vuestras manos. Un tema central. Hoy también lo charlábamos. La verdad es que pareciera, voy a dar un ejemplo, durante, hasta el año pasado, desde 2003, la devaluación acumulada había sido 94%, ¿no? Hubo años que se devaluó 13, otros años se devaluó 15, la moneda a lo largo del año. Hubo, dependiendo la situación, porque este gobierno no se casa con una sola medida, sino con los objetivos que hay por detrás de cada una de las medidas, que además son siempre muchas medidas. Esto, después, no me dejen olvidarme, pero la cuestión de, no hay un plan económico, con ese anhelo de que venga el Fondo Monetario a dictar las tres medidas, que son ajuste, ajuste, ajuste y ajuste, bastante fáciles de aplicar, por cierto, desde el punto de vista del Ministerio, pero la verdad es que como los objetivos de eso son claros, ¿no? Pago de la deuda, plata disponible para el pago de la deuda, utilidades muy altas para los sectores más concentrados, las medidas son siempre las mismas. Ahora, como nosotros tenemos objetivos y las medidas van cambiando, los objetivos son mayor empleo, mayor producción, mayor salario, y eso depende de la coyuntura mundial, de la situación interna. Pero bien, ¿qué es lo que están diciendo ahora? Se va a ir a precios, se va a ir a salarios. Yo, que yo sepa, los precios en la Argentina están en pesos y los salarios en la Argentina están en pesos. ¿Que hay un componente importado de la producción argentina? Por supuesto que lo hay. Esta es una de las cuestiones que nos hacen a nosotros necesitar divisas. Incluso una paradoja, cuanto más crece la producción industrial en un país, sustituye importaciones, o sea, necesita menos bienes importados, pero al mismo tiempo necesita máquinas importadas, insumos importados. O sea, que no es cierto que uno se aísla del mundo, se integra al mundo con producción con valor agregado. Entonces, eso es uno de los dramas históricos de la industrialización y no solo de este país. La necesidad de divisas para sostener la industrialización, que las exportaciones te den las divisas que necesitas para los insumos y las maquinarias, y sobre todo, que la deuda externa no te genere tal peso sobre tu disponibilidad de divisas que no te permita hacer ni una cosa ni la otra. Entonces, eso es cierto. Pero hay un componente importado de la economía nacional que es más o menos el 30%. O sea, y son insumos y va cambiando según el sector. Hay sectores, los sectores que no tienen insumos importados. Siempre se me ocurre el de los libros de texto de economía, el corte de pelo, ¿no? Un servicio que se... La verdad que la devaluación, ¿qué le afecta directamente a quien corta el pelo? Puede ser que las tijeras, puede ser que la maquinita, pero convengamos que no es un componente central del costo. Hay otros sectores que dependen todavía de alta tecnología importada, y entonces pueden tener un componente importado mayor. Pero no hay ningún sector, excepto cuando uno compra directamente un producto importado, cuyo precio esté directamente atado a la devaluación o al valor del dólar. Entonces, la verdad es que nosotros sabemos, lo hemos sabido siempre, que cuando cambia el valor de la moneda extranjera, dependiendo cómo se mueven los precios extranjeros, porque si mientras están bajando, aunque crezca el valor, entonces no es lineal, no es lineal el efecto, ni sobre los precios en general, ni sobre el salario. Así que quiero decirle a la gente, el tipo, el comerciante, que dice, ah, hubo una evaluación del 16%, entonces mis precios aumentan el 16%, miente y roba. Porque el componente importado le puede variar en esa proporción, pero la demás es su ganancia, una parte, y son salarios que no están dolarizados, y son tasas de interés que no están dolarizadas. Así que miente y roba, esto es lo que vos decís, Orlando. Nosotros necesitamos que la gente tome conciencia de esto. Cuando van y les dicen, ¿por qué me aumentaste 20% el precio? Supongamos que a alguien se le ocurre la ridícula idea de aumentar 20% el precio. Dicen, no, por la devaluación. Mentira, mentira. Por otro lado, mentira, no es así. El componente importado, el costo, no le subió un 20%. Así que lo que está haciendo es como siempre, cuando la devaluación era, no sé, fue algún año 15%, nos decían que la inflación era 25%. Entonces, ¿qué tiene que ver el valor del dólar? No es lineal. Entonces, a veces porque suben los salarios, a veces porque hay mucha humedad, a veces porque cambia el valor del dólar. Todo es buena excusa para subir los precios. Y para mentir y engañar a la gente que capaz no sabe y sobre que no sabe los medios de comunicación dominantes le mienten más. Entonces le dicen, ¿sabe qué va a pasar? Va a haber inflación. Pareciera, no sé, sospecho, que capaz están en consonancia unos intereses con los otros. Le dicen, ahora se va a ir a precios y los sectores concentrados aumentan los precios. Legitimados por esos medios de comunicación. Esto en la Argentina lo vimos tantas veces. Por eso nosotros necesitamos que la gente, las organizaciones, los propios sindicatos que nos ayuden a controlar que esto no sea así. Porque también es muy fácil para un sindicato decir, ah, me van a aumentar los precios, entonces yo necesito que aumenten los salarios porque se devaluó la manera. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La Argentina ha crecido como pocas veces en su historia. Me animo a decir que por un periodo tan largo y a tasas tan altas, me animo a decir, para no sonar raro, pero es así. Es uno de los periodos de mayor crecimiento de la historia argentina. Tenemos que remontarnos a épocas, en los últimos 200 años, el más largo de tasas tan altas. Entonces, lo que yo digo, hemos crecido muy fuerte, hemos reducido la desocupación de ese 2001, con una media de devaluación provocada por el sector financiero, además, y que el sector financiero fue protegido de esa devaluación, porque hubo un corralito, un corralón, todo eso, y los bancos no quebraron. Le dieron bonos que pagó este gobierno, como toda la deuda que no contrajo. Eso sí, la renegociamos, ¿no? Para no pagar algo que pusiera en riesgo la sustentabilidad de nuestra política económica. Pero es mentira. Es mentira. Es falso de toda la falsedad. Ahora, hay sectores que tienen un componente importado mayor, que puede ser, pero... Y acá viene la segunda. Hace poquito, estos mismos economistas que dicen que porque el dólar ahora oficial vale 8, los que dicen va a haber aumento de precios, no decían que ya había un aumento tremendo, porque el paralelo, el blue, estaba a 11. Entonces, ¿cómo es, muchachos? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Si ya habían aumentado todos los precios para ponerse a la altura de ese dólar a 11, supongamos que ese dólar, de hecho, estaba a 13 y después bajó a 11.50, y algunos me dicen que va a bajar. Bueno, veamos. Pero sí baja. ¿Van a bajar los precios? ¿Y cómo era? Que si todos los precios se habían cubierto poniendo el dólar a 11, señora, señor, que le dijeron que tal bien valía más porque el dólar paralelo estaba a 11. ¿Cómo es ahora que el dólar oficial está 8, tal lejos de ese paralelo, los precios tienen que subir? La verdad es que no hay motivo. Eso no quiere decir que no haya vivos en la Argentina que puedan querer, pretender trasladar los cambios en el valor del dólar oficial, que antes no importaba y ahora es importantísimo, a sus precios. Pero el Estado tiene muchos instrumentos también. El viernes hubo, de hecho, este aumento en el electrodoméstico, hubo una especie de corrida y en algunos lugares sacaron los precios de los artefactos también. Sí, yo, de nuevo, ¿qué decían los economistas ese día? Porque fue interesantísimo. Miren, yo lo estaba mirando, ¿qué decían los grandes especialistas? Decían, hay mucha incertidumbre. Eso. Y yo me daba ganas de decirle, si la estás creando vos, ¿cómo no va a haber? Claro. Te enteraste de la incertidumbre. Te enteraste de la incertidumbre. Te enteraste de la incertidumbre. Decían. Ahí lo vimos un poquito. Devaluaron. ¿Qué va a pasar ahora? Porque nosotros salimos a decir que la economía, entendíamos, que el dólar oficial había alcanzado un nivel de convergencia que resultaba razonable para los objetivos de la política económica. Salimos a decir eso, fue una posición importante. Bueno, ¿qué decían? No, van a seguir devaluando. Y este señor, Ismael Bermúdez, lo oí ahí, ahí, a los 10 minutos, se va a disparar el dólar. Sí, sí, sí. Las ganas, Ismael Bermúdez. Digamos, no sé, no lo estoy negando, digo, pero que un señor, después de decir, esto fue una devaluación, pero se va a disparar. Están fogoneando esa devaluación que no tuvieron. Porque estuvo también esa maniobra especulativa que denunciamos de ir llevando, ¿no? Acepté. Les propongo una cosa, vamos a ver el chico.